Con una inversión de 650 mil dólares, autoridades gubernamentales anunciaron la construcción del modelo de desarrollo juvenil Cubo en la playa El Tamarindo, departamento de la Unión. Los jóvenes de las comunidades aledañas contarán con un espacio para actividades de aprendizaje y un punto de convivencia para prevenir la violencia y la desestigmatización social. No solamente vamos a hacer uno aquí en la Unión, también en el Carmen, siempre en la Unión, uno en Mexicanos y vamos a hacer otro en San Julián Sonsonate. Con esto ya completaríamos nueve cubos más que estaríamos haciendo de todos los que prometimos. Entonces vamos poco a poco y esto apenas en los primeros ocho meses de la gestión. La inversión solo de construcción asciende a los 5.5 millones de dólares, pero bueno, son más de 3.5 millones en equipamiento también, porque obviamente no solamente es hacer el cubo, sino que cada cubo debe tener un equipamiento y debe tener una vida dentro, que la vida se la da cada una de las comunidades. La construcción de estos centros de formación integral son parte de las acciones del Ejecutivo en el marco de la implementación de la Fase 2 del Plan Control Territorial denominada Oportunidades. Los cubos estarán equipados con centros de cómputo, zona lúdica, videojuegos, salón de usos múltiples y otras áreas de esparcimiento. Luego de su construcción se implementarán proyectos formativos como clases de inglés y diseño gráfico. También se pretende apoyar las diferentes expresiones culturales como la danza, breakdance, batucada, entre otros. Sobre todo porque esta es una de las fases más importantes, estás hablando de que en un país que ha sufrido estadísticas de violencia, casi que como que estuviéramos viviendo una guerra, la prevención de la violencia se vuelve una parte, un eje fundamental para sacar adelante el país. Y este cubo es eso, es prevenir la violencia, es tratar de salvar generaciones que aún no hemos perdido. Los habitantes se muestran agradecidos al obtener una respuesta rápida a sus necesidades. Esperan que más proyectos del Ejecutivo lleguen a sus comunidades, generando oportunidades de crecimiento para los jóvenes. Me siento pues muy feliz, verdad, ya que este lugar había sido abandonado por muchos años. Acá realmente no venían ayudas, acá realmente no teníamos desarrollo, no tenemos desarrollo todavía, pero ya con ellos acá, les aseguro que sí lo vamos a tener. Este proyecto ha tenido un fuerte impacto en comunidades que en años anteriores fueron catalogadas de alta peligrosidad, reduciendo los hechos delictivos y generando una mayor organización entre los jóvenes, quienes participan en los diferentes programas que se imparten. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.